La Corte ordena investigar a Saldívar y colaboradores. La ministra presidenta de la Suprema Corte de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal ordenó una investigación en contra del exministro Arturo Saldívar y sus ex colaboradores después de recibir una denuncia anónima el 9 de abril, pues presuntamente ha vulnerado la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros. Dentro de la investigación, los colaboradores y jueces federales acusados se presume aceptaron voluntariamente la presión ejercida para aprovechar la estructura de dicho poder. A Saldívar se le señala por confabularse con el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, para manejar asuntos ventilados al PJF a favor del gobierno federal o empresarios, al igual que utilizar diversos áreas del CJF para presionar a jueces y magistrados a cambio de beneficios políticos, económicos o laborales, con la amenaza de ser sujetos a cambios de adscripción o a procedimientos de responsabilidad administrativa. Algunos de los nombres que resaltan en el caso de funcionarios son Carlos Alpizar, exsecretario general de la Presidencia del CJF, denunciado por enriquecimiento ilícito, extorsión, corrupción, violencia sexual, entre otros. Inet Saiz Sandoval, extitular del Instituto Federal de la Defensoría Pública y actual coordinador de ponencias impuesto a la ministra Lenia Batres, responsable de presionar a defensores públicos para actuar de la forma más conveniente a sus intereses, designar defensores a modo y facilitar procesos. Y de jueces federales, algunos son Iván Zeferín Hernández, quien ordenó detener al exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cuando todavía tenía fuero, y Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien vinculó a proceso a la exsecretaria de Estado, Rosario Robles. Por esto, Saldívar agradeció el apoyo del presidente ante lo que él llama una persecución política y linchamiento mediático. López Obrador comentó en su conferencia matutina que lo considera un abogado íntegro y un exmiembro del Poder Judicial que actuó con rectitud, por lo que tiene todo su apoyo, confianza y respaldo. ¿Y tú? ¿Qué opinas de lo expuesto en la denuncia? Dinos en los comentarios y síguenos para más contenido.